Nos encontramos aquí en el Atlético, estamos con Rubén Rodríguez, uno de los técnicos de Atlético junto a Cejas. Bueno, Rubén, no se pudo ganar en la tordilla, ahora otra vez de visitante frente a Colonia San Bartolomé, que también está en el fondo de la tabla. Buenas noches. Hola, buenas noches Diego. Sí, una lástima que no se pudo ganar. Venimos con esa mala racha, se nos ha cerrado el arco y lamentablemente por descuido nuestro, por equivocaciones nuestras, lo están haciendo los goles, que es por ahí donde lo descuidamos un minutito y donde nos convierten. Complicado, expulsiones, lesiones, no se pueden recuperar, por ejemplo el Kutti no se puede recuperar, siempre él quiere estar, pero bueno, no se puede recuperar con un jugador muy importante, bueno, no está Oroná, no tiene a Pajón que está cumpliendo fecha, no está el Juampi, la verdad que hay bastantes jugadores muy importantes en un plantel tan corto. Sí, como vos verás, empezamos este nuevo campeonato y empezamos con expulsiones, después lesionados, después por X problemas que por ahí no han tenido los chicos, no hemos podido estar con los 11 titulares cuando lo agarramos nosotros, ¿no? y eso se nos complica, pero bueno, sin desmerecer el trabajo que están haciendo los otros chicos, los que los reemplazan, son unos muy buenos reemplazos, porque son buenos jugadores y en eso, bueno, estamos contentos, están cumpliendo lo que nosotros les pedimos, pero lástima eso, se nos cerró el arco y no podemos convertir. También jugando prejuvenil y juvenil, haciendo sus primeras armas en primera división, algo muy importante y algo que viene buscando el club también hace varios años. Sí, como vos verás, el domingo este nosotros citamos entre 11 y 12 chicos, entre prejuvenil y juvenil, los cuales tienen cuatro juveniles más un prejuvenil que jugó en primer el domingo, y después los otros son juveniles y prejuveniles que están integrando la reserva, que muy bien lo vienen haciendo. Bueno, Rubén, un partido difícil, no viene bien con ese Bartolomé, pero bueno, a sumar de tres y bueno, y ver si pueden enganchar otra vez esa buena racha, cuando agarran el Atlético de varios partidos seguidos, para poder, por qué no, soñar con la hora de clasificar. Sí, ojalá, siempre se sueña, siempre es lindo y estaría bueno ganar el domingo ya de visitante, que sumaríamos los primeros tres puntos, y bueno, nunca es tarde como la dicha es buena, y ojalá que el domingo ya empecemos con la buena racha, vamos a recuperar a algunos jugadores. Rubén, desea muchísimas gracias. No, gracias a vos, Diego, y gracias por estar siempre.